¡Suscríbete al canal! La Asamblea deja sin efecto por inconstitucionales a 12 tratados de protección recíproca de inversiones. Por cierto, en momentos en que la inversión extranjera está en un bajo nivel, el sector productivo está planteando la necesidad de que el nuevo gobierno adopte una política de Estado al respecto. Lo vamos a examinar. También estarán nuestros estudios Patricio Donoso, asambleísta nacional reelecto del movimiento Creo. Vamos a hablar sobre la apertura al diálogo en la Asamblea, las prioridades de ese diálogo, si hay una plataforma conjunta de la bancada Creo Suma, que en la campaña electoral propuso el diálogo como una herramienta de verdadera democracia. Lo analizamos. Y Pavel Muñoz, asambleísta electo de Alianza País por Pichincha y exsecretario nacional de Planificación. Se anuncia estudiar la ampliación del dinero electrónico del Banco Central como un medio de pago del Estado. Hasta el momento su uso es marginal por la poca aceptación de la ciudadanía. Una propuesta que debe ser archivada lo analizamos en instantes. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información, en contacto directo. ¿Qué tal Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien Estefi, buenos días, buenos días con todos. El Pleno de la Asamblea aprobó la denuncia de 12 tratados internacionales para la promoción y protección recíproca de inversiones con China, Chile, Venezuela, Holanda, Suiza, Canadá, Argentina, Estados Unidos, España, Perú, Bolivia e Italia. Todos tienen la sentencia de la Corte Constitucional que determinó que son inconstitucionales porque el artículo 422 de la Constitución prohíbe tratados que pacten arbitrajes internacionales sobre controversias de inversiones. Caterina Costa, presidenta de la Federación de Cámaras de Industrias del Ecuador, buenos días. Bienvenida a contacto directo. Gracias Alfredo por la invitación. Un saludo cordial a toda la audiencia de contacto directo. La Cámara de Comercio de Guayaquil expresó preocupación por esta decisión a pocos días de que asuma el poder el nuevo presidente de la República pues se podrían convertir en un factor disuasivo para atraer inversión extranjera directa la cual registró una caída del 44% en el 2016 respecto al año anterior. ¿Será este un tema para el Consejo Consultivo que ha anunciado el presidente electo? Efectivamente, como lo hemos expresado de forma pública, los gremios tenemos la responsabilidad de alertar en temas que nosotros consideramos van a tener un impacto importante o irreversible en materia económica y al bienestar de los ecuatorianos que todavía tienen la esperanza de conseguir un empleo formal. En momentos en que tenemos una transición histórica vemos a dos funciones del Estado, la legislativa y la ejecutiva que en vez de buscar hasta el último momento en las actuales situaciones económicas de generar mayores ingresos, mayores divisas a través de inversiones al país, de optar por razones principalmente ideológicas por la denuncia de los tratados de protección de inversión de 12 países. En términos de la producción y de la generación de empleo, poco importa que alguien haya dicho que va a asumir, alguien del gobierno haya dicho que va a asumir el costo político de esa decisión, porque sabemos que el costo real, el costo económico lo vamos a asumir todos los ecuatorianos. Esta problemática tiene que analizarse desde dos perspectivas. Por un lado, la económica y por otro lado, la jurídica. Ahora, pero el Estado no es viejo, desde la Constitución de 1998 incluso, y ahora se toma esta decisión porque la Corte Constitucional dio un plazo a la Asamblea y en la práctica el gobierno de Rafael Correa lo ha venido incluyendo en contratos con inversionistas. Pues la inclusión en contratos de inversión no lo prohíbe la Constitución, lo cual es bastante raro. Solo en tratados que son instrumentos de mayor jerarquía. Pero esto que se ha resuelto, ¿es suficiente o requiere una política de Estado que permita promover la inversión extranjera directa, ya que esta medida crea confusión? Desde el punto de vista económico, al fin de la bonanza petrolera, tenemos que cuidar más que nunca de las dos fuentes de ingresos de divisas. Por un lado, nuestras exportaciones y por otro lado, todo aquello que genere esas inversiones de todas las fuentes posibles. Y eso tiene que ir en relación a la confianza. Vemos con buenos ojos cómo el presidente electo Lenín Moreno ha abierto puertas, ha tendido puentes, ha dado la mano a embajadores de muchos países que están siendo hoy en día afectados por estas denuncias y que más bien fueron nuestro apoyo para tratar de conseguir el acuerdo con la Unión Europea el año pasado. Estas decisiones, nosotros creemos que en la parte económica son gravísimas. Sabemos que la inversión extranjera en el Ecuador el año pasado fue apenas de 744 millones de dólares. Esto es el 0.8% sobre el PIB. ¿Cuándo? Perú llegó a 6.600 y Colombia llegó a 13.600 millones de dólares. Nosotros tenemos que estar conscientes que allí tenemos una oportunidad. No ver y minimizar esa inversión que ha llegado al Ecuador, sino que estar muy conscientes que esa oportunidad también va por el lado de compararnos con los países vecinos. Sabemos que Chile ha tenido del 2013 al 2015 un promedio de inversiones de 20.000 millones de dólares. Colombia ha tenido un promedio de inversiones que van de los 12.000 a los 16.000 millones de dólares. Perú de los 8.000 a los 9.000 y Ecuador llegó en su punto máximo en el 2015 a 1.060 millones de dólares. Esto no significa que nosotros debemos minimizar esa cantidad que ha llegado, sino que tenemos que ver las oportunidades que se nos abren. Al denunciar esos acuerdos de protección de inversiones, nosotros estamos generando otros problemas. La Corte Constitucional que usted menciona a su vez en ciertos dictámenes ha dispuesto que en el caso de que existan cláusulas que van en contra de la Constitución, no es necesario atacar o denunciar todo el tratado, sino que puede manejárselo de forma específica a aquellos puntos donde se está generando la inconformidad con la Constitución. En efecto, digamos, la solución sería otra. Porque desde 1965 el Ecuador negoció 30 tratados de promoción recíproca de inversiones. 27 entraron en vigencia. La mayoría se suscribieron entre 1992 y 2002. Pero a raíz de la Constitución de 1998, no la del 2008, el Ecuador denunció 9 tratados mediante notas reversales sin que pasen por el Congreso. Pero algunos rigen aún por la cláusula de supervivencia de 10 años que concluye en el 2008. Entonces la idea es renegociar estos tratados, porque el artículo 422 permite los arbitrajes en sedes latinoamericanas. Pero el gobierno de Rafael Correa en 10 años no lo hizo. O sea, ¿es la solución renegociarlos para despejar esta imagen desfavorable y poco atractiva a la inversión extranjera? Nosotros creemos que tienen que renegociarse las partes donde están siendo afectadas la Constitución. Pero creemos que no es la forma, la forma es mala, pero el momento es pésimo. Como usted bien ha indicado, tenemos una Constitución desde el año 2008. Estamos en el año 2017. Han transcurrido muchos años y estamos en un momento histórico donde requerimos un cambio. Hay que darle la oportunidad que es real y concreta a esa nueva Asamblea, a ese nuevo gobierno, de hacer esas renegociaciones puntuales de la forma que ellos consideren oportunas. Porque las reglas claras en un marco de seguridad jurídica son la base de la confianza que necesitamos nosotros a nivel de nuestras relaciones con los países en el exterior. La confianza es la base de toda relación, de la personal, de la familiar, de la laboral, de las institucionales, pero más aún de los países. En efecto, porque al denunciarlo es todo el tratado que se invalida y realmente deja abierta la puerta a la renegociación para lo cual se dice que se abre la puerta. Eso en un momento de transición le corresponde pues al nuevo gobierno, a la nueva Asamblea. Ahora, en la actual situación de déficit en la balanza de pagos, la inversión extranjera directa es vital, más aún si el Ecuador cuenta para esa inversión con el atractivo invalorable de la dolarización. Pero algunos asambleístas de Alianza País expresaron que estos tratados no han servido de nada por el bajo nivel de inversión extranjera directa en el Ecuador. Y eso es verdad, pero porque el Ecuador no presenta alternativa válida y se estaciona en este limbo. ¿Es hora entonces de que el gobierno entrante adopte una política firme y consistente al respecto? Lamentablemente, a veces las decisiones políticas y económicas están contaminadas por la ideología. Y eso nos hace a veces creer que hay autoridades que piensan que sobre Ecuador o alrededor de Ecuador giran todos los países del mundo, olvidándonos que el planeta gira sobre su propio eje y que nosotros somos una parte pequeña, más no menos importante, una pieza de ese gran engranaje y entorno global al cual nosotros nos pertenecemos. Al denunciar los tratados como se ha planteado, estamos dejando indefensas las inversiones en temas también de propiedad intelectual, en temas de repatriación de utilidades, en temas de los tributos. Y como usted mencionaba, la balanza de pagos, esto sería una forma de establecer una barrera para la entrada de esas futuras inversiones, pero no es una barrera para la salida. Y podríamos estar generando saldos negativos en la balanza de pagos, ya que esto es como un flujo de caja. Cuando el año pasado estábamos tan preocupados por los resultados de la balanza comercial, ahora estaríamos generando una situación muy compleja en la balanza de pagos. Nosotros aspiramos y sabemos, estamos conscientes que existe un problema, pero aspiramos que este sea manejado así como se manejó la negociación del acuerdo comercial con la Unión Europea, tratando tema por tema, superando los irritantes. Sabemos que es difícil, pero que hay formas de hacerlo que no son radicales como las que se están proponiendo. Por eso aspiramos que el presidente Rafael Correa Delgado le dé esa oportunidad a las nuevas autoridades, le dé esa oportunidad al nuevo gobierno de tomar las decisiones en estos delicados temas y que podamos lograr ese cambio que todo el país está aspirando a partir del 24 de mayo. Ojalá que el presidente electo, Lenín Moreno, logre persuadir al presidente saliente de que se está cometiendo un grave error con la denuncia como está planteada. Caterina Costa, presidenta de la Federación de Cámara de Industria del Ecuador. Bueno, gracias por acompañarnos en contacto directo. Este fin. Son las 7 de la mañana con 12 minutos, tiempo de ir con ustedes a una pausa. Cuando regresemos estará Patricio Donoso, asambleísta nacional reelecto del Movimiento CREO. Y vamos a hablar sobre la apertura al diálogo en la asamblea y las prioridades de ese diálogo. Si hay una plataforma conjunta de la bancada CREO SUMA, la analizamos al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. Sostengo que quien infringe una ley porque su conciencia la considera injusta y acepta voluntariamente una pena de prisión a fin de que se levante la conciencia social contra esa injusticia, hace gala, en realidad, de un respeto superior por el derecho. Lo dijo Martin Luther King, premio Nobel de la Paz, 1964. Patricio Donoso, asambleísta reelecto, jefe del bloque de CREO. Bienvenido a contacto directo. Muchísimas gracias, Stephanie. Saludo a quienes ven y escuchan Ecoavisa. Buenos días. Con la nueva conformación de la asamblea 87 de los 137 asambleístas, serán nuevos en este nuevo órgano legislativo, alianza país con mayoría. CREO SUMA como segunda fuerza política con un bloque de 31 legisladores. En las últimas reuniones que han tenido, ustedes ya definieron cómo van a proponer la conformación en comisiones o a quién, por ejemplo, para el CAL. Somos la primera fuerza política de oposición. Somos 34 legisladores de la alianza CREO SUMA. Y en efecto, ya conversamos, lo seguiremos haciendo en estos días que restan hasta el 14 de mayo, el próximo domingo, y definir temas inherentes a la jefatura de bloque, por lo pronto yo soy el jefe de bloque, hasta concluir el octavo periodo, y por supuesto la designación de quién nos representará en el CAL. En la presentación inicial, que hizo Ecoavisa, es cierto, aquello que mencionaron, de que la alianza CREO SUMA, firme como estuvo en la campaña y firme como está, pues trabajará dialogando mancomunadamente, a fin de ofrecer al país lo que ofrecimos en campaña, Stephanie. Proyectos de ley a favor del emprendimiento, del primer empleo, del empleo juvenil, de la libertad de expresión. Bueno, eso era lo más importante. Si la alianza CREO SUMA está intacta, y pregunto porque fue una alianza en un principio electoral, ¿qué tanto va a poder sostenerse sobre los temas legislativos, de control y fiscalización? ¿Qué establecieron? La reunión que tuvimos la semana pasada revela que en efecto seguimos unidos y ese bloque va a participar en forma conjunta en la propuesta de leyes y, por supuesto, en el accionar legislativo. Bien dice usted, hay muchos legisladores que lo serán por primera vez en el bloque de 34 legisladores de CREO SUMA. Habemos cuatro que repetimos, que hemos sido reelegidos, y 30 nuevos. Esa conjunción tendrá que darnos al bloque la opción de presentar proyectos en favor de la familia ecuatoriana, del emprendimiento y la libertad de expresión. PSC, Madera de Guerrero, tiene un bloque legislativo. Las fuerzas de minoría quieren conformar ahora otro. Están ustedes con 34 asambleístas. Y lo fundamental será cómo van a votar cada uno, si es en oposición o con el gobierno en función de los temas de interés nacional. Ayer PSC dijo que apoyará las iniciativas positivas para el pueblo ecuatoriano, sin importar de dónde vengan. ¿Ustedes también habrán esos espacios de convergencias o las diferencias suyas, por ejemplo, con Alianza País? ¿Serán evidentes? El Parlamento se llama así porque hay que parlamentar en todo Parlamento del mundo. Y ese parlamentar significará seguir vergando por los 38 proyectos de ley que el bloque de CREO, en este periodo que está culminando, hemos presentado. No ha sido aprobado uno solo y ese es un serio error del oficialismo. El momento en que se trate, por ejemplo, la ley de bomberos a favor de los cuerpos de bomberos del Ecuador que yo presenté, pues vamos a coincidir seguramente porque el oficialismo sabe que es necesaria esa ley para los cuerpos de bomberos. En la ley de trabajo juvenil, por ejemplo. En la ley de tránsito, aquella que nosotros pretendemos que no hayan tres castigos para una misma infracción, multa, prisión y puntos para quien maneja un automóvil. Proyectos de ley referentes, por ejemplo, al sector eléctrico, al turismo, al transporte terrestre, vamos a coincidir con seguridad. Ojalá coincidamos en reformar profundamente aquella absurda ley de comunicación que castiga y ecuavisa lo sabe, no solamente por lo que se dice y se publica, sino por lo que no se publica. Si Ripley resucitase, se vuelve a morir al ver semejante barbaridad. Y doy este ejemplo y le pido a la cámara que me ayude. Vistazo acaba de publicar algo referente al señor Maduro. La pregunta es, haciendo una analogía, ¿tienen los periódicos de Venezuela que publicar lo que dice Vistazo? Porque se pretendió que aquello que publicó un periódico argentino sea replicado por los medios de comunicación ecuatorianos. Absurdo de todos los absurdos. Ahora, pero hablando de estos temas en los que podrían coincidir, lo importante es qué pasa en lo medular, en los temas económicos, en política fiscal, en el modelo en sí. Por ejemplo, mañana están convocados, será de los últimos proyectos de ley que van a aprobar en estos días, que por cierto están sesionando al apuro, les quedan poco y están aprobando todo lo que puedan en estos últimos días que les alcanza. Pero este código que van a tratar mañana crea cuerpos civiles de protección pública, es decir, para proteger a las autoridades o a sedes del Estado y que los grupos pueden estar además armados. ¿Hay algo que dialogar allí o ustedes están en contra de eso? Estamos en contra de que se viole la Constitución y la Constitución establece sólo dos fuerzas para custodiar el orden en el país, las Fuerzas Armadas y la Fuerza Policial. Por tanto, todo lo que salga de aquellos dos conceptos es inconstitucional y jamás nosotros apoyaríamos algo que sea inconstitucional. Sobre el dinero o el uso del dinero electrónico, por ejemplo, ¿cuál es la posición de Creo? Nos da el temor de que ese uso del dinero electrónico sea una puerta abierta para desdolarizar el país, para empezar a emitir en forma inorgánica dinero y eso es sumamente peligroso y espero que el próximo gobierno lo entienda así. Pero ¿y entonces qué proponen? ¿Ya con los planteamientos que se ha dado o la apertura incluso que ya se ve en los próximos legisladores para tratar este tema? Usted sabe muy bien que las iniciativas de orden económico y tributario son, de acuerdo a la Constitución, exclusiva función de la función ejecutiva. Por tanto, es esa función la que tienen que remitir los proyectos a la legislatura y nosotros tenemos que promulgar las leyes. En el tema de nuestra propuesta, fortalecer la dolarización, cuidar al emprendedor, eliminar, si así se puede, el absurdo, la absurda ley de la plusvalía que coarta la actividad productiva, eliminar impuestos como aquel de la salida de divisas que encarece todo en un 5%, el absurdo, la absurda figura del anticipo del impuesto a la renta que hace que muchas empresas, sobre todo pequeñas y medianas, paguen impuesto aun cuando han perdido y mil disculpas a toda la expresión, pero lagarto que traga no vomita y sabemos muy bien que muchos emprendedores perdieron ese capital de uso de su empresa, de su pequeño emprendimiento en virtud de este absurdo anticipo del impuesto a la renta. Hay que pagar impuesto a la renta cuando se ha producido la renta, no antes. Pero todos estos temas tienen que ser parlamentados y viene un parlamento mucho más equilibrado que el que hoy está terminando, Estefania. Mire, no tienen la mayoría calificada, como por ejemplo para cambiar la constitución, no pueden hacer o reformar leyes de orden orgánico porque no tienen mayoría calificada. Por lo tanto, habrá que parlamentar que para eso está cualquier parlamento en el mundo. Claro, ¿cómo se logrará ese equilibrio? Es lo interesante, porque las propuestas de CREO se conocen desde la propia campaña que ustedes las hicieron públicas, sino ¿qué tanto eco van a tener o van a defender ustedes que tengan en el próximo órgano legislativo? El artículo 122 de la ley que rige para ustedes del Código Orgánico de la Función Legislativa habla, por ejemplo, de la igualdad de derecho entre las bancadas legislativas. No importa si es CREO, si es Alianza País, si es PSC, si es Pachacuti. Dice que todas gozan de idénticos derechos y de tratamientos. Y más allá, el artículo 123 dice incluso que los coordinadores de estas bancadas legislativas se tienen que reunir por lo menos una vez al mes con la presidenta de la Asamblea Nacional para evaluar la tarea legislativa. ¿Eso en este periodo se cumplió? Por ejemplo, el tema de las rondas, el tema de las reuniones, ¿harán respetar ese código, esa ley en la próxima Asamblea? Junto al artículo 122 y 123 que usted ha nombrado, está el 124 que habla de las bancadas. Y toda bancada debe ser constituida por 14 legisladores. Hoy hemos cuatriplicado la cantidad de legisladores del movimiento CREO en Alianza Consuma y somos 34. Tendremos una bancada y en virtud de ella tenemos derecho a un puesto en el CAL. Ya que usted habla de los derechos que deben ser respetados de los legisladores, aquel legislador nuestro que vaya al CAL tendrá que defender la posición del asambleísta en general, por supuesto, referente al proponente a que sus ideas sean respetadas y no como ha sucedido que el ponente llamado así es el dueño de la ley y el proponente ha tenido poca acción legislativa. De tal manera que sí, el artículo 124 deberá ser respetado igual que el 122 y el 123 y el tema es que harán para que en efecto se haga respetar no solo la ley, recordemos también que el código de la democracia en su artículo, el 386, puntualmente reconoce a la oposición como necesaria y lo dice así para contribuir al fortalecimiento de la democracia y del Estado Constitucional y dice que su existencia garantiza la alternabilidad en el poder. Ustedes ven esta como una posibilidad de alguna manera de alternabilidad, de oportunidad, de fortalecimiento de una oposición que hay que decir también estuvo muchos años ignorada y en otros casos acomodada. Hoy tendrá que ser absolutamente respetada como pretendimos en el periodo que está culminando pero ahora tenemos un bloque mayor, un bloque cuatro veces más grande y por supuesto establecer participaciones nuestras en todas las comisiones especializadas con un número de por lo menos tres asambleístas quizás hasta cuatro será muy prudente primera cosa y segunda usted habla de la alternancia y alternabilidad con Guillermo Lazo luchamos por el país entero yo como miembro de la comisión de enmiendas por la no reelección indefinida porque creemos en alternancia por ejemplo en relación a la jefatura del bloque yo pienso que debe haber alternabilidad y alguien más tendrá que cubrir ese puesto porque yo soy actualmente el jefe de bloque pero creo en alternancia y debo ser consecuente con mis decisiones y mi forma de pensar en cuanto al cal existen algunas posibilidades he sido propuesto por Lourdes Cuesta por Lourdes Cuesta por Héctor Yepes propuso a Guillermo Selly he recibido el apoyo de Franco Romero de Loro de Fernando Callejas de Tunguragua Guillermo Selly de tal manera de tal manera que allá alcalde tendrá que ir alguien que pueda sepa y todos estamos capacitados para eso defender no solamente a los legisladores de la alianza Creo Suma sino a todos los legisladores particularmente aquellos que hacemos somos minoría pero somos también la primera mayoría opositora en la legislatura que es para lo que han sido elegidos las observaciones de la opinión de Patricio Donoso asamblista reelecto jefe del bloque de Creo gracias por habernos acompañado en contacto directo Muchas gracias A usted 7 con 29 Vamos a una pausa y al regresar estará Pavel Muñoz asambleísta electo de Alianza País por Pichincha y exsecretario nacional de planificación se anuncia estudiar la ampliación del dinero electrónico del Banco Central como un medio de pago del Estado una propuesta que tiene que considerarse o tiene que ser archivada lo analizamos al volver quédese en nuestra sintonía Los derechos de cada individuo disminuyen cuando los derechos de uno solo se ven amenazados lo dijo John Fitzgerald Kennedy 35º presidente de Estados Unidos Respecto a la posibilidad de utilizar como medio de pago del gobierno el dinero electrónico emitido por el Banco Central y el manejo del dinero que Junta Monetaria considera excedentes de liquidez del sistema Alberto Dajic es vicepresidente de la República señaló lo siguiente veamos La forma de pagar electrónicamente o realizar transacciones electrónicas sobre dinero real cuando lo maneja la banca privada es una cosa el realizar la creación de dinero electrónico que es hacia donde va el Banco Central es decir la creación de un dinero irreal para pagar con ese dinero irreal es una cosa totalmente diferente y es un Banco Central que se le ha llevado casi 80 centavos de cada dólar a los depositantes durante estos años se ha llevado más de 8 mil millones de dólares que pertenecen a los depositantes que son los consejos provinciales y cantonales las entidades del Estado los bancos la corporación financiera los propios bancos a través de su asociación con una carta muy prudente pero firme expresaron ya públicamente la preocupación de que ni siquiera el encaje bancario está ya cubierto por liquidez es con ese récord que se pretende generar dinero electrónico Pavel Muñoz asambleísta electo de Alianza País y ex secretario nacional de planificación buenos días bienvenido a contacto directo Alfredo un gusto buenos días usted es la ciudadanía el asambleísta electo de Alianza País Augusto Espinosa sostiene que al dinero electrónico más bien hay que verlo como una herramienta para fortalecer la dolarización ¿fortalece a la dolarización un medio de pago paralelo al dólar? totalmente Alfredo me parece que el Ecuador no puede quedarse fuera de lo que son los avances mundiales si usted piensa en cualquier país desarrollado en este momento se utiliza dinero electrónico de manera amplia en el caso ecuatoriano si usted se fija las ventas de los distintos sectores productivos llegan a ser casi el 70% de sus transacciones con las tarjetas de crédito y débito esto es también una forma de dinero electrónico que la ciudadanía pueda tener una tarjeta de crédito que pueda tener una tarjeta de débito o que pueda tener el dinero electrónico al final hace bien para que los ciudadanos dejen de tener tanta necesidad de uso del dinero efectivo puedan seguir haciendo sus transacciones se restrinja o se limite digamos la presión que tenemos sobre el dinero físico y de alguna otra manera todos sigamos teniendo una vida donde podemos consumir donde podemos realizar nuestras actividades pero la necesidad de dinero físico de alguna otra manera disminuye ¿por qué es bueno esto para la dolarización Alfredo? porque permite de alguna otra manera aumentar la velocidad de circulación de esos dólares permite que mayor cantidad de dólares se queden en la economía y contestando algo que decía Alberto Dají jamás se ha pensado que haya una emisión inorgánica de ese dinero ese dinero tiene que estar respaldado por dólares físicos si yo mañana como yo uso por ejemplo el dinero electrónico me parece que en este momento en mi cuenta tengo unos 25 dólares debo tener registrados y depositados 25 dólares no es que puedo tener 25 dólares depositados y hacer transacciones por 80 en ese sentido es como trabajar con una tarjeta de débito exactamente ahora pero el meollo del asunto es que el dinero electrónico sea medio de pago del gobierno lo cual no está autorizado por la junta de regulación monetaria y ahora se habla de eso debido al déficit fiscal debido a la falta de recursos del gobierno para cumplir sus compromisos entonces si ese dinero emitido de esa manera tendrá respaldo líquido si el gobierno sabemos que adolece de problemas de liquidez y que está tomando precisamente los excedentes de liquidez de los depositantes del Banco Central pero Alfredo la respuesta está en la primera parte de su pregunta eso no lo permite la junta de regulación monetaria se puede discutir eso me parece que es una discusión que se la puede tener pero eso en este momento no está yo creo que la ciudadanía en este momento o deberíamos trabajar con la ciudadanía en mensajes más positivos yo le escucho Alberto Dajín me parece que seguimos en campaña seguimos generando una visión catastrófica sobre el manejo económico seguimos diciendo que este país quiebra a cada seis meses en los últimos diez años y lo cierto es que no ha sido así lo cierto es que hemos podido tener una economía que ha crecido una economía que ha generado inversión una economía que ha procurado que los sectores productivos privados también tengan esa inversión que se ha preocupado mucho por la generación del empleo tuvimos evidentemente dos años bastante complicados no solo el Ecuador sino todos los países de América Latina estamos saliendo bastante bien de ese bache si usted se fija en todos los indicadores de este trimestre Alfredo y a la ciudadanía sobre todo le pido que se fije en una tabla que el presidente presentó en el último enlace del día sábado y ahí uno puede ver cómo las recaudaciones han crecido los depósitos han crecido las ventas han crecido tenemos la disminución del desempleo la pobreza no ha sido afectada a pesar de haber tenido dos años absolutamente complicados de ahí que me parece Alfredo debemos generar también un espíritu de tranquilidad de mensajes económicos positivos si efectivamente los indicadores nos dicen que estamos saliendo de esa crisis creo que los analistas creo que los políticos creo que el sector productivo y el gobierno debemos trabajar en procura de generar grandes acuerdos nacionales que es lo que nosotros hemos planteado y en ese sentido cómo fortalecemos la economía la dolarización cómo recuperamos las tasas de crecimiento que hemos tenido cómo reincursamos el aparato productivo es muy bueno el anuncio que usted hace de que el dinero electrónico medio de pago del gobierno pues no existe legalmente ahora el asunto es que en efecto hay ciertos indicadores de la economía que se han recuperado pero ha sido por la política de endeudamiento del gobierno que le ha dado liquidez a ciertos sectores ahora acerca de esta liquidez del gobierno por el endeudamiento de que ha hecho uso el ministerio de finanzas Alberto Dajic señaló lo siguiente veamos cuando se dice correctamente que el Ecuador por parte del gobierno que la deuda en relación al producto interno bruto no es una cifra inmanejable es verdad pero el servicio de la deuda si es inmanejable una cosa es que el Japón deba 230% del PIB pero pida prestado a tasas negativas o los Estados Unidos pidan prestado al 1% y otra cosa es pedir prestado al 975 debo menos en relación al PIB pero los intereses me están comiendo hoy se gasta en servicio de deuda más que en educación y salud esos que hoy gobiernan decían que eran traidores a la patria aquellos que tenían una situación de deuda así en el pasado ¿por qué no lo son hoy? ahora con estos antecedentes si el dinero electrónico no es una alternativa válida el dinero electrónico emitido por el Banco Central como medio de pago del gobierno no es hora no es tiempo de un plan de reestructuración económica de un plan de emergencia económica que complemente lo que se ha hecho hasta el momento y que permita que la recuperación se consolide tres ideas Alfredo primero me gustaría escucharle a Alberto Dajiga hablar alguna vez de la deuda cuando él fue gobierno cuando teníamos una deuda que llegaba casi al 70% del Producto Interno Bruto ahí que esa parte no existía esos eran endeudamientos absolutamente fuertes este va a ser un gobierno que junto con el del presidente Palacio va a entregar al gobierno que entra tal vez el nivel de endeudamiento más bajo que hemos tenido al menos desde el regreso a la democracia eso no se dice además desde una deuda sostenible el problema no es el monto de la deuda sino el servicio digamos ese es el problema en este momento pero si el monto no es muy alto entonces el servicio también es menos doneroso Alfredo así la relación es absolutamente clara la segunda precisión que haría su pregunta es que nosotros si creemos que el dinero electrónico es un mecanismo importante es válido insisto yo lo uso la gente lo usa lo que pasa es que lo usa a ratos desde más bien el mecanismo de una tarjeta de débito bueno pero de acuerdo también le pongo otro caso cuando yo estaba contratado digamos en el sector público firmé una resolución para que una parte de mi sueldo me pasaran al banco privado en el que yo tengo mi cuenta y otra parte de mi sueldo me depositaran en el banco central donde tengo mis recursos con dinero electrónico así que yo lo manejo ahí absolutamente puedo pasar parte de mi dinero de la cuenta de dinero electrónico a la cuenta del banco es decir me parece Alfredo que no habría que meterle susto a la ciudadanía en esto además debería haberse fomentado el uso de esto para quienes lo deseen insisto le planteo este tema para el sector comercial por ejemplo hoy el sector comercial así sea desde un café desde un sándwich o compra más grandes la gente suele utilizar el recurso de la tarjeta de débito el problema está en que está atado a un monopolio del que tiene la maquinita para cobrarle eso cuando usted hace una transacción en ese sentido le descuentan a la persona que hace la venta el 2% me parece en una tarjeta de débito o el 4% en una tarjeta de crédito porque oponerse a que haya un tercer mecanismo que entre en competencia que tiene costos más bajos y que la gente lo puede utilizar y finalmente Alfredo no creo que estemos para hacer un programa de emergencia económica como usted lo llama insisto me parece que lo que dice el presidente Correa que el manejo de estos dos últimos años ha sido tal vez el mejor de los últimos 10 porque teniendo todos los factores adversos Alfredo absolutamente todos y usted lo conoce caída de los precios de exportación principalmente el petróleo apreciación del dólar devaluación de los países vecinos un terremoto de 7.8 obligaciones digamos por el caso de Occidenta que deben ser cubiertas como ex secretario de planificación del presidente Correa pero ahorita es asambleísta electo con un nuevo presidente y eso es lo que en estos momentos digamos le preocupa al país y por eso le planteo Alfredo que me parece que más que tener un programa de emergencia económica lo que hay que tener es un gran acuerdo por la producción y el empleo nosotros hemos dicho eso fíjese que quiere el sector privado quiere previsibilidad tributaria estamos dispuestos quiere una regulación que anticipe los defectos antes de emitirlo estamos de acuerdo quiere que combatamos la tramitología estamos de acuerdo quiere que pongamos más que sigamos haciendo una inversión que atraiga inversión privada estamos absolutamente de acuerdo que le pedimos a cambio al sector privado le pedimos a cambio que se comprometa con una parte de reinversión de sus utilidades le pedimos que aperture nuevos mercados le pedimos que ojalá coloque nuevas nuevas exportaciones en el mercado exterior y lo más importante le pedimos que genere empleo que proteja el que hoy hay y que pueda generar empleo digamos adecuado en los próximos años si las dos situaciones si las dos cosas que demanda la gente los podemos hacer me parece que eso es lo que hay que avanzar gracias por su participación en contacto directo este fin hasta usted concluimos así esta emisión y como siempre lo hacemos agradeciéndole a usted por su confianza y sintonía nos volvemos a encontrar mañana el tren mañana continuamos rayando la desinformación en contacto directo buenos días gracias 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 por ver el video.